¿Qué es el duelo de cuadrillas? No salen ubicaciones en concreto, las guardidas no cambian, solamente depende realmente de lo que es la sesión. ¿Qué vamos a hacer con este desafío? Les voy a dejar en la descripción la página de coleccionables con la que podrán encontrar tanto coleccionables como animales legendarios. Y podrán ver todas las ubicaciones de las guardidas. En este caso este desafío lo voy a dejar justamente hacia el finalizar ya que me voy a dar algunas vueltas por las ubicaciones que habitualmente utilizo. Luego dice objetos vendidos a Goose, venga cualquier clase de objeto que le vendamos a Goose, es decir cualquier clase de menudencia, animal que le queramos vender, nos contaría para esta clase de desafío. Presa de Guajila visitada es la que está en el lado superior de Strackberry chicos, donde podemos encontrar al castor Cici legendario. Luego dice Bang Horse visitado, es donde tenemos el faro en el juego, así que venga. La verdad que están súper relegadas los desafíos, si no fuera por los solos de cuadrilla. Así que venga, vamos a ello. Venga chicos, vamos con un desafío que está súper sencillo, es simplemente viajar a Bang Horse, lo cual lo podemos hacer desde cualquier clase de viaje rápido. Que les digo, es justamente donde se encuentra el faro en el juego. Ahora bien, simplemente llegando a esta ubicación nos tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia. Así que venga, vamos a llegar. No te tardes, rápido, por favor. Por favor, juego hermoso. Ok, si se tarda. Venga, desafío completado, súper sencillo. Así que venga, vamos con el siguiente desafío, después de mostrarles la ubicación, si es que alguien se le llegase a preguntar. ¿Bang Horse? Venga chicos, vamos con un desafío que está súper sencillo. En este caso ya cuento con mi cuadrilla permanente, la cual ya se encuentra activa. Y ya tengo un miembro dentro de mi cuadrilla. Vamos a cuadrilla, o clan, nos vamos a darle cuadrillas. Y nos vamos a pelea interna. En este caso, si todo sale bien chicos, en breve nos tendría que arrojar una notificación. En la cual nos tenemos que matar, mi compi y yo. Si en este caso no les arroja la notificación, como me está pasando justamente a mí. Les recomiendo que se cambien de sesión hasta que les permita hacerlo. Ya que en ocasiones, ciertas sesiones nos sirven para hacer esta clase de desafío. ¿Ven? Uy, venga. Vamos a hacer el viaje rápido. Mientras más rápido lo hagan, es muchísimo más fácil chicos. Ejemplo, en este caso nos va a teletransportar a una zona en la cual vamos a poder desarrollar el duelo de cuadrillas. Y bueno, es un desafío que está muy sencillo. En ocasiones se buggea, que de hecho es lo más tedioso. Pero está súper sencillo. En este caso no nos está pidiendo ninguna clase de arma en especial, si es que no me equivoco. En general es donde dice bajas. Bajas en duelo cuadrillas. Lo siento, compi. Son tres bajas, así que no sería nada complicado. Ya se pueden turnar con los compis. De hecho, traemos la misma outfit. Ah, no, él trae una variante sin el calzón enterizo que yo traigo. Venga, vamos a acabar rápido con el compi. Y luego obviamente vamos a dejar que el compi me mate, porque es lo justo. Ah, traes improcibilidad de laica voz. No creo que traiga imprescindible. Ya es cosa completamente extra, chicos. Jugadores. No lleva imprescindible. Vean lo que causa simplemente llevar pulmones de yarro, chicos. Es una carta que realmente me sorprende. Lo muy cheta que está. Pero bueno. Venga, una baja más. Y con este me tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia, si es que no me equivoco. Si de todo cuanto de manera perfecta, chicos. Bueno, mientras estoy haciendo esta clase de desafío, chicos, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales como Spicefoot, Instagram, Instagram, Twitch, página de coleccionables, enlace a canal de Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Pulupi. O bien estará lo que es el enlace en la descripción, del cual les agradecería bastante su apoyo, chicos. Así que venga, mientras acabo de hacer eso con el compi, nos vemos con el próximo desafío. Lo malo es que me tiró el sombrero. Venga, chicos, vamos con un desafío que está súper sencillo. Distancia recorrida a caballo con un miembro de la cuadrilla. Para este desafío les sirve tanto la cuadrilla estándar como la permanente. Así que venga, vamos con el siguiente desafío. Venga, chicos, vamos con el siguiente desafío que es cazar bisontes. En este caso son súper fáciles de encontrar, se pueden encontrar una gran cantidad de ubicaciones. Así que bueno, yo directamente lo estoy haciendo en Bloodwater, chicos. Lo pueden hacer justamente en Bloodwater o en Emrah Ranch, que serían las únicas ubicaciones donde podemos encontrar bisontes al día de hoy. O también lo podrían hacer dentro de las misiones de animales legendarios, avistando, creo que se llama, bisonte Guaypa. Pero bueno, se facilita bastante esta clase de desafío. No requiere ninguna clase de clima para poderlos encontrar. Así que venga, ya tenemos los dos. Ahora les vamos a las ubicaciones. Venga, despellejalo. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Podríamos hacerlo justamente aquí en Bloodwater. O bien en Emrah Ranch, justamente por aquí, chicos. Que de hecho aquí también nos sale otro bisonte legendario. Así que venga, vamos con el siguiente desafío. Venga, chicos, ya estamos llegando a lo que viene a ser a Presa o a Killan. Así que venga, es una zona súper fácil de localizar. Ahora bien, chicos, se encuentra en el lado superior de Strackberry, así que no hay pierde. Simplemente llegando a esta ubicación nos tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia. Les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Así que venga, ya me dijeron cuenta. Y los 200 de experiencia, si no me equivoco. Sí, ya me pagó. Vamos con el siguiente desafío. Venga, chicos, vamos con el último desafío diario del día de hoy. Que es simplemente venderle objetos a Goose. Ahora bien, chicos, aparte de este desafío, contamos con otro que es despejar guardias. El cual, la verdad, que voy a pasar de hacer. Y lo voy a hacer con muchísima calma. Así que venga, primero vamos a venderle. Y les voy a mostrar algunas ubicaciones. Las cuales utilizo habitualmente para hacer esta clase de desafío de guardias despejadas. En este caso le podemos vender cualquier clase de objeto a Goose. Ejemplo, le voy a vender 7 pieles en mal estado. Y me tendría que dar el desafío, ya que solamente se me están pidiendo, si no me equivoco, 5. Con eso me daría 0.50 y 200 de experiencia. Lo pueden hacer cualquier zona donde se encuentre Goose. Lo que les mencionaba de las guardias, chicos. Hay bastantes, pero cuando digo bastantes guardias, son muchísimas. La verdad que no alcanzarían los marcadores para contabilizar todas ellas. Así que venga, simplemente les voy a poner algunos marcadores de las más habituales con las que me he encontrado. De hecho, aquí tenemos una pequeña ruta de farmedo de guardias, ya que vamos a tener una justamente aquí. Otra justamente aquí. Y otra justamente aquí por las vías del tren. Ejemplo, simplemente hacemos este pequeño circuito y giramos para poderlas encontrar. Ejemplo, aquí por la zona de Lemoy tenemos mucho más guardias. Justamente aquí. Justamente aquí. Justamente aquí también contamos con guardias. Por acá también, chicos. Les digo, son muchísimas. Les voy a poner un poquito de todos los lados por si quieren explorar el mapa. Y bueno, de cualquier forma, les recuerdo que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace, canal de Discord. Canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi. Y creo que es todo lo importante que les tengo que decir. Entre todos esos enlaces, chicos, estará la página de coleccionables con la que podrán encontrar todas estas guardias. Simplemente tendríamos que poner algunos pequeños marcadores. Y dirigirnos a las ubicaciones que hemos marcado previamente para poderlas encontrar. En este caso, estas guardias no cambian de ubicación. Dependen completamente de lo que es la sesión. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay muchos jugadores dentro de nuestra sesión, posiblemente no salga ninguna de las guardias que yo previamente ya les he marcado. Y bueno, vamos a tener que estar dando bastantes, pero bastantes, vueltas hasta poderlas localizar. Por ejemplo, todas estas zonas donde ya me estoy acercando, chicos, es porque no puedo poner un marcador. Pero sé que salen guaridas en estas zonas. Así que venga, ya con esto dejaré aquí los desafíos diarios del día de hoy. Cualquier clase de duda, déjenlo en comentario y a la verdad les contestaré. Espero les guste el vídeo y suerte.